Es un gusto que nos acompañe, que sigamos juntos en este hermoso camino que nos traza la Sagrada Escritura. Ya estamos en este 30 de mayo y nos acercamos a San Juan 21, del 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús respondió, Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dios, quiero detenerme en esta parte final porque hoy es muy importante que lo recordemos. Es el final del Evangelio de San Juan, Juan 21, 20 al 25. Sí, estas son las cosas que se ha escrito sobre Jesús. Este es Juan. San Juan no dice su nombre, el discípulo amado, el que se recostó sobre el pecho de Jesús, es San Juan. Pero él dice, hay otras cosas que dijo e hizo Jesús. Lo voy a repetir porque es muy importante para nosotros católicos. Hizo Jesús, muchas cosas hizo Jesús. Sí, que si se redactaran una por una, no alcanzarían los libros. Es decir, hay muchas cosas que hizo Jesús que no están escritas. ¿A qué quiero llegar? Nuestros hermanos no católicos dicen, todo está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no es cierto, no es mentira. Este texto nos dice precisamente que hay cosas que hizo Jesús que no están escritos. Hermanos, no todo está escrito. Y lo aclaro porque tristemente uno encuentra católicos que también ya están con esa mentalidad. Padre, ¿y eso dónde está en la Biblia? No todo está en la Biblia. Y no se asuste si hay cosas que no están en la Biblia, porque la misma Biblia dice que hay cosas que no están escritas. No quiere encontrar todo en la Biblia, porque no todo está en la Biblia. Y repito, la misma Biblia lo dice. Por eso este texto es importante. Hay muchas cosas que hizo Jesús y no están escritas. No todo está escrito. Así que hoy tenemos que entender que tenemos el pilar de la Sagrada Escritura, pero también la Iglesia Católica tiene el pilar de la tradición, porque no todo está escrito. Hay cosas que quedaron en una tradición oral, siglos de siglos, porque no está escrito. La misma palabra da testimonio de eso. Hermanos, estemos en la certeza y firmeza de esta fe de nuestra querida Iglesia Católica, que entiende y da el valor a la palabra, pero tiene claro que no todo está en la palabra.